...importantes en el objetivo que está firme para ustedes es llevarse esta etapa y pelear la final de la junta. Bien, buenas noches. En cuanto al equipo, resalto el crecimiento, el desarrollo y la consolidación de algunos aspectos defensivos principalmente. Hoy el equipo defendió en grandes espacios y pudo resolver bien duelos, imponerse. En cuanto a la elaboración, creo que tuvimos pasajes de claridad en la primera mitad. Ya en parte de ese primer tiempo perdimos el control del juego y Cuenca pudo crecer. Y ya en la segunda mitad entiendo que el equipo se mostró con mucha firmeza y autoridad para acceder a la victoria. Siguiente consulta, Ángel León. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, este triunfo, ¿cómo valorarlo? ¿Que encamina mucho a lo que quiere? ¿Encamina al objetivo? Es una victoria significativa para nosotros. Obviamente no se acerca al objetivo, pero no corremos el foco de atención en poder resolverlo inmediato. Cuatro partidos en juego y a partir del día lunes estaremos diseñando el próximo encuentro, que será en Guayaquil, con cierta distancia de días, ¿no? Conociendo la fecha FIFA y la para del torneo. La siguiente consulta, Gustavo Yépez. Profe, buenas noches y felicitaciones. ¿Cuán importante fue, por ejemplo, hoy el cambio de Pedro Quiñones, que incluso el que abre la ruta de la victoria en este compromiso y la vuelta de él al campo de juego, profe? Bien, tuvo incidencia en cuanto a lo que buscábamos. Pedro es un futbolista que proporciona pases tanto de conservación como de progresión en campo. Entendimos que necesitábamos un habilitador. El equipo había quedado con un volante ofensivo que no es natural, como Joao Rojas, y con un centro delantero como Cuco Angulo. Pero, bueno, imaginamos que Pedro podía formar parte de la construcción del juego y abastecer tanto a Caicedo, a Joao, a Angulo y a Carlos Orescuela, que también entró como extremo izquierdo. Obviamente el jugador, en la acción del gol, lo que hace es manifestar su jerarquía y su calidad. Javier Ruiz. ¿Cómo le va, profesor? ¿Preocupa en algo este tema de las tarjetas amarillas? Hay cinco elementos que obviamente están con peligro de perderse un próximo partido. Y tienen en consideración que el próximo rival será Independiente del Valle, pero se acerca hasta seguidilla de partidos finales que tiene el Valle. ¿Preocupa en eso en algo a Mariano Sosu? No, lo entendemos como tal, lo asumimos y nosotros reconocemos que este plantel ha podido crecer de manera colectiva y si en algún momento algún futbolista no puede estar presente, lo hará otro compañero que estará igual o en mejores condiciones para poder desarrollarse. José Gutiérrez. Profesor Sosu, buenas noches. Bueno, se mostró agresivo, se mostró contundente para finalizar los ataques que supo construir. Así que nosotros nos vemos como un equipo en evolución, eso nos resulta muy satisfactorio y seguimos mirando el futuro con mucho optimismo. Pregunta final, ¿cuánto se va a hacer? Profesor, buenas noches. ¿Los cambios suelen ser un punto de queda a favor o puede llegar a desnudar un equipo? Profesor, básicamente cuando ingresa a la escuela usted aplicó un clásico 4-4-2, se le ve un poco mejor ángulo con mejor acompañamiento. ¿Era la idea en virtud de que de pronto el 4-2-3-1 que se acostumbra a practicar no está dando resultados? El equipo no descompuso su figura, lo que realizamos fue ubicar a Joao Rojas como un volante ofensivo que no es natural, pero jugó por detrás. Es decir, en ningún momento pudimos componer un ataque con dos delanteros. Sí, pretendíamos mayor verticalidad, es decir, es un jugador que no lateraliza y que desde esa posición en el campo se convierte en segundo delantero. Ya con Pedro Quiñones lo que buscábamos era poder habilitar y asistir los movimientos de Joao. Después, posterior a la salida de Joao, el equipo quedó con Marcos Mondaini ya como un enlace natural. Muchas gracias, profesor. Gracias.